¡Suscríbete! ¡Viene Ferreira! Muy bien para buscar ganarlo Gamba con Becquio ¡Tiene Becquio! Atención vino el zurdazo contra el área Contrarresta Y Sandro le quedó a Lamberti Colocado Habilitado y de acá Miguelito la cruza Tiene el primero y va Melentier ¡Gol! Saca la marca de encima a Jovi Viene el centro para él a Jovi ¡Gol! Con Tripic y la pelota Ataca, defensa, bala el con ¡El centro para vos!